... PIN, Programa Informativo Municipal. Generado por la Dirección de Prensa y Ceremonial de la Municipalidad de San Andrés de Giles... ...para brindarle a usted la información oficial de los últimos días. A partir de este momento y en 30 minutos, toda la información de su interés. Vecinos de San Andrés de Giles, bienvenidos a PIN, Programa Informativo Municipal... ...que ponemos en el aire en la pantalla de Somos San Andrés de Giles, el canal local de Cablevisión. Los días lunes y jueves de cada semana, con una síntesis de la actividad oficial. Vamos a comenzar el programa de hoy presentándoles a ustedes las imágenes que corresponden a una jornada... ...que se realizó el día viernes próximo pasado en la sede de la Asociación Española de Socorros Mutos... ...ahí en calle Rivadavia, que fue cedida gentilmente, para que la Dirección de Cultura y Turismo... ...organizara una jornada de desarrollo del turismo local. Estuvo presente en la oportunidad la licenciada Cecilia Camú, que es una reconocida especialista en turismo... ...llegó a nuestra ciudad para dar una charla y, bueno, ante un auditorio de unas 40 personas de nuestra ciudad... ...también provenientes de Luján y San Antonio de Areco, el arquitecto José Llanes presentó a la licenciada Camú... ...quien abordó diversas artistas que están relacionadas con el turismo local... ...intercambiando opiniones y experiencias sobre el final que fue analizado en conjunto... ...y en la búsqueda de consensos sobre cómo se deben aprovechar las potencialidades que cada lugar le brinda al turista. El lema sobre el cual giró este encuentro de la Jornada de Desarrollo del Turismo Local... ...fue Ciudad, Pueblos y Parajes, pensando en el desarrollo del turismo desde la comunidad. Hablamos con la licenciada Cecilia Camú y con el asesor en turismo rural, José Llanes. Esta va a ser una charla que la venimos pensando desde el municipio y junto a José ya hace bastante tiempo... ...y un poco es pensar qué queremos para el futuro turístico de estos pueblos, parajes y por supuesto de la ciudad. Cómo pensamos el desarrollo turístico a futuro, porque eso hay que diseñarlo. Y esta jornada que es muy multicultural y de emprendedores de todo tipo. Tenemos gente que viene de profesiones de arquitectura, emprendedores. La realidad es abrir y pensar juntos esto. Va a ser una charla muy dinámica, con muchos ejemplos, porque la gente, el emprendedor... ...que a veces emprende solo, se nutre de los ejemplos, como hicieron otros pueblos. Otros pueblos, otros parajes que a veces ni siquiera cerca de Buenos Aires han logrado tener un destino turístico. Así que bueno, la idea es compartir esto, de plantear ideas nuevas y por supuesto... ...traver un poco la experiencia que yo tengo de trabajar hace 20 años en pueblos, parajes... ...y desarrollando la planificación turística. ¿Hay que hacer una diferencia importante entre la ciudad y los pueblos o parajes? A veces, tal vez la diferencia es más conceptual, pero a la hora de desarrollar turismo en estos lugares... ...la ciudad y el campo son un complemento. Uno se nutre del otro, porque la ciudad brinda a lo mejor la parte más cultural y de servicios... ...y el campo brinda eso que quiere la gente de Buenos Aires o de las grandes ciudades vivir. Así que creo que se nutren y se complementan. Y es importante el desarrollo de las dos, en armonía y en pensar en el asociativismo de estos dos espacios. Y el momento actual que se habla que hay recesión, esto está golpeando a la parte turística, gastronomía, hotelería... ...en lo que es pueblos rurales, ¿no? Lo curioso es que a veces los pueblos han aumentado en muchos... ...esto que llamamos las escapadas desde Buenos Aires, a veces bien trabajado, por supuesto. El turismo, como todo, tiene que estar bien planificado y desarrollado con amor más que con calidad, ¿no? Por supuesto que la calidad también influye. Pero, no, tal vez golpeó un poco más a destinos de más larga distancia... ...pero los fines de semana los pueblos se siguen llenando de, por suerte, visitantes y turistas que están ávidos de buscar esto, ¿no? ¿Conoce la localidad de Ascuénaga, que para nosotros sería lo más fuerte en ese sentido? Sí, yo no sé si hablar de cosas más fuertes. Sí, yo estuve, tuvimos hace tiempo ya cuando empezamos con el tema de turismo rural, hicimos un recorrido. No sé si es lo más fuerte, tal vez es lo más importante como ciudad y de aspecto cultural. Pero creo que hay que buscar integrar a todos, porque lo importante es darle también turismo a los pueblos. A las ciudades, por supuesto, pero también a los parajes de alrededor. A vosotros, gracias. Ya hay más de 40 anotados hoy. ¿Eso es un número importante? ¿Qué considera usted? Tal vez tendrían que decirlo los locales. Yo estoy contenta, es un número con el que podemos trabajar. A veces no es necesario tener 200 personas. Creo que 40 en un día de semana me parece un número muy interesante para poder desarrollar cosas. Y fundamentalmente pues están representados todos los sectores, desde el que tiene ganas de hacer algo en turismo, por lo que estuve viendo que mandaron, tal vez tenga que decirle a la gente local, en relación a otros cursos o charlas que se han dado, si es un número importante. Para mí, sí, yo creo que se va a poder trabajar muy bien, que va a ser una jornada, esperemos, muy productiva. Y al arquitecto Llanes queríamos preguntarle, ¿cuántos cubiertos hay en lo que es pueblos rurales? Sí, lo que ya te comentaba, o sea, estamos haciendo un recuento, tenemos no menos de 1.500 cubiertos en los pueblos, ¿sí? En los pueblos y en el campo. Y un poco retomando la pregunta que le hacían a Cecilia, yo creo que acá lo bueno es la diversidad, ¿no? En el listado de gente que se ha anotado, tenemos todo tipo de público, de emprendedores y algunos que están por serlos. Así que juntar 40 personas es un buen número. No importa el número, como bien dice ella, tenés 200 y a veces no te sirve. Acá la idea es de convocarla a ella y con la claridad que ha contado y ha hablado, dicho lo que dijo recién, es tratar de hacer una revisión de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo, de nuestros aciertos, de nuestros errores, y que nos ayude a visualizar el territorio en general, ¿no? No solamente focalizarnos en uno o dos lugares, sino una mirada más integral con la idea de, entre el sector público y privado, pensar en un plan a corto y mediano y largo plazo, pensando en un plan turístico, ¿no? Que tenemos que hacerlo entre todos, con la intervención de todos, y bueno, y la visita de Cecilia justamente es para clarificar todo esto que hemos hecho y bueno, tratar de alimentar un buen proyecto. Gracias a todos por la presencia. Bueno, para organizarnos un poquito, primero agradecer a la Ciudad Española que nos cede el lugar para dar esta charla, para organizarnos, que van a estar ahí, cuando haya que ir, las cosas que necesitan, la piden, y bueno, vamos a tener la primera charla con Cecilia, después al mediodía las empanaditas, y después seguimos. Bueno, de Cecilia mucho no le voy a hablar porque ustedes ya tienen ahí un breve currículum junto con algunas preguntas que hemos hecho. Con Cecilia hace como 11 años que la conozco y está acá porque realmente vale la pena que esté, ya nos visitó allá por el 2006, ¿sí? Sí, 2006, hace mucho ya. Bien, así que la idea es hacer un repaso entre todos, ¿no? Desde el sector público que somos nosotros, ver dónde estamos parados, qué estamos haciendo bien, qué mal, qué nos falta, qué cosas no se pueden o por qué no se pueden, y desde los privados hablen y digan lo que quieran, ¿no? Esta es la oportunidad para decir lo que quieran, para apuntalar un proyecto. La idea es, a partir de ahora, tratar de pensar entre todos, no desde una secretaría, sino desde todos, un plan de sanatás de giles turístico a corto, mediano, largo plazo. Dentro de los inscritos tenemos diversidad de todo tipo, ¿no? Vos estuviste viendo la diversidad de gente que se ha notado. La idea es un trabajo interno, chiquito, no de mucha gente como hicimos otras veces, sino un trabajo bien, bien concreto y puntual. Así que bueno, Cecilia les va a hacer un... a su manera contar un poco y ayudarnos a mirar las cosas que tal vez no vemos, cada uno tiene sus experiencias, su librito, su forma de hacer las cosas, que las puede hacer bien o malo, las puede reforzar con lo que ella diga. Así que bueno, le damos la bienvenida a Cecilia y largamos. Pero es un placer, yo les agradezco el tiempo y espero que sea una jornada productiva. Yo no soy académica, sí, si bien vengo de la academia, por supuesto, pero soy muy práctica, trabajo todo el tiempo con emprendedores, en pueblos, también por eso es muy difícil coordinar la agenda. Entonces, yo sé lo que es emprender y sé también lo que sufren los emprendedores y aún o los que tienen ganas de hacer algo. Yo dije que era súper heterogéneo el grupo, esto es bueno porque nos nutre y también, como todos dicen, la sien en diosos, bueno y es malo. Y es malo porque, claro, para el que está acá enfrente tiene que intentar de llegar a todos con algún ejemplo y bueno, intentaremos cubrir. Si hay algo puntual que ustedes quieran saber, que me digan ya, Cecilia, no entiendo lo que me digas, o ya yo tengo la idea de poner un resto de campo, o quiero dedicarme a que estar gallinas felices, orgánicas, etc. Lo que ustedes tengan de idea, si quieren, planteenla, porque yo les puedo tal vez darme una mano de acuerdo a las experiencias, como es otra gente. Nos vamos a presentar, pero en un ratito, yo voy a empezar y no es que soy una incorrecta, sino que nos vamos a presentar después, pero les voy a dar una técnica para que ustedes la puedan usar después para sus emprendimientos. Se llama Elevator Pitch, ¿lo escucharon alguna vez? Es muy fácil y les va a servir para todo, en lo personal y para dar a conocer su negocio. Después lo vamos a hablar. Bien, ¿ven ahí todos? ¿Están cómodos? Después vamos a desestructurar un poco para que no se sientan tampoco tan escuelas. ¿Se escucha bien? Bueno, acá estamos. Ante todo, gracias. Gracias por recibirme. Yo disfruto mucho de estos espacios porque creo que todos aprendemos un poco de todos. Les voy a contar algo. A todos nos gustan los cuentos. Desde chicos escuchábamos cuentos. Era una vez una sociedad alimentada por las emociones que huyó de los productos turísticos convencionales ¿Para qué? Para desembarcar en productos experienciales. Y eso es lo que nos vamos a ir metiendo porque yo creo que estos espacios, estos pueblos, estos parajes y la misma ciudad tienen esto de producto experiencial que es lo que está buscando la gente. Nosotros, me refiero a todos los que trabajamos en turismo, tenemos que entender por dónde viene el mercado turista. ¿Qué quieren los turistas? Porque si no entendemos qué es lo que está pasando en el mundo, no podemos ofrecer. En el recinto del Honorable Consejo Deliberante se llevó a cabo una reunión del Parlamento Juvenil Mercosur. Concurrió a la apertura el Intendente Municipal, Carlos Puglelli, quien fue invitado especialmente por las autoridades que estaban presentes, el Presidente del Consejo Deliberante, Profesor Fernando Vali, también estaba presente en la oportunidad la concejal Marta Ponte, el Inspector de Enseñanza Secundaria Adrián Vigor, el Coordinador Distrital de Política Socioeducativa, Walter Soria, y las Coordinadoras Regionales Soledad Garrido y Pedagógica, María Rosa García. Los docentes y alumnos que participaron de este Parlamento Juvenil Mercosur, en nivel secundario, son de la escuela número 7, Ramón Saranich de Solís, y la extensión del secundario de Azcuénaga, la escuela número 8, Félix Paladino, y la escuela número 5 de Villa Espigl. Se giró sobre varios temas, entre ellos inclusión, inclusión educativa escolar, problemática de género y trabajo infantil. Puglelli les dio palabras de bienvenida, y bueno, vamos a ver parte de lo que allí ocurría. Bueno, muy buenos días, señor Intendente Municipal, a las distintas autoridades educativas que nos acompañan, a las profesoras y directoras, a ustedes, los alumnos, para nosotros desde aquí, del Consejo Deliberante, hoy me toca presidir, pero es realmente un honor que puedan venir a este recinto, porque aquí es el lugar donde se realizan las prácticas democráticas. En el Consejo Deliberante, todos los concejales somos los representantes de los vecinos de nuestro distrito, y si hoy van a hacer un ejercicio totalmente democrático, me parece fabuloso que lo puedan llevar a cabo aquí, donde en este mismísimo recinto, que es plural y totalmente democrático, es donde se debaten y se resuelven temas respecto de nuestra sociedad. Aprovecho que estoy hablando de este Consejo Deliberante, y la señora que acaba de ingresar, es una de nuestras compañeras, la profesora Marta Ponte, concejal, y que trabaja junto a nosotros aquí en el Consejo Deliberante. Darles la bienvenida, nos alegramos desde el Consejo enormemente que puedan utilizar este recinto para llevar a cabo este tipo de ejercitaciones y de trabajos, y por supuesto, a Walter, coordinador del distrito, y a la señora Soledad, coordinadora de la región, de la misma manera todas las directoras de las escuelas, que este lugar está para que cada uno de ustedes lo pueda venir a utilizar las veces que sea necesario, porque como les repito, este es el lugar de todos nuestros vecinos, así que es el lugar de ustedes también. Bienvenidos, que tengan una linda estadía, y por supuesto que estamos a vuestra entera disposición para lo que necesiten. Bueno, muy buenos días. Gracias, Nano, y a los concejales por prestar este lugar para que ustedes puedan debatir. Sumarme al acompañamiento de la Jefatura Distrital y la Coordinación Regional de Política Socioeducativa, que, bueno, encara este tipo de proyectos que son muy buenos para la democracia. Aquí estamos representados dos de los poderes que funcionan en una municipalidad, el Departamento Deliberativo, con su presidente y sus concejales, y el Departamento Ejecutivo, que encabezo yo como Intendente Municipal. La verdad que, bien, como se decía recién, me parece que aquí es el ámbito de que ustedes, desde su visión, desde su lugar, puedan trabajar la problemática de distintas temáticas, entiendo que van a desarrollar. Y la visión de ustedes es fundamental, porque ustedes son el futuro. Y lo que ustedes empiecen a pensar, a dialogar, y a reclamar va a ser seguramente lo que en algunos años ustedes van a decidir, lo que ustedes van a trabajar para el futuro de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestra Nación y del Mercosur, que creo que es la temática en la cual van a estar encarnadas estos temas. Así que yo celebro esta convocatoria, esta iniciativa, agradecerle también a los docentes y a los directivos de las distintas escuelas por participar, por sumarse a esto, que creo que es muy fructífero y fundamentalmente para ustedes, chicos, aprovechen la jornada, bienvenido acá, ya les dio la bienvenida a su lugar el Presidente del Consejo. Y bueno, ojalá que tengan una muy buena jornada en el día de hoy y que sirva para el futuro de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de nuestro país. Muchísimas gracias y buena jornada. Un importantísimo convenio firmó el Intendente Municipal, Carlos Pugleli, con el Ministro de Infraestructura y Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, el licenciado Edgardo Senzón. 4 millones de pesos para San Andrés de Giles, para obras de agua corriente y cloacas en el barrio Esculi. El barrio Esculi es aquel que está ubicado sobre la prolongación de la calle Esculi, donde antiguamente fuera usurpado el terreno, luego recuperado y ahora sí ya parcelado y adjudicado a vecinos. Allí, barrio Esculi, así se lo denomina ahora, tendrá una obra de agua corriente muy importante, con este aporte de la provincia de 4 millones de pesos. En este caso, el barrio Esculi recibirá 1.650.000 para el servicio de agua corriente. Y la otra parte, la parte de cloacas, será para el barrio Gracias a Dios, con una inversión de 2.350.000 pesos. Importante esto, lo destacó el Intendente, que ha firmado este acuerdo, este convenio con el Gobierno de la provincia, ante un pedido que había realizado él oportunamente en el mes de junio para dotar a estos dos barrios de servicios esenciales. Por estas horas, por estos días, ustedes estarán viendo que en las zonas céntricas se están repintando las sendas peatonales, por el paso del tiempo, se habían ido borrando, ya habían estado pintadas oportunamente, bueno, ahora un equipo del municipio está realizando el repintado de estas sendas peatonales para buscar un ordenamiento no solo a la parte peatonal, sino también a la parte vehicular. Necesitamos un tránsito ordenado, un tránsito prolijo, y esto es importante también para destacarlo. Se está haciendo en la zona céntrica y, bueno, luego se va a ir trasladando a distintos puntos de la ciudad. La semana pasada se trabajaba activamente en la calle Belgrano, desde San Andrés hacia Manchi, la primera cuadra, para dotarla de cordón cuneta y asfalto en el nuevo plan de mejoramiento de calles de la localidad, de la ciudad y las localidades rurales. Concretamente, esta importante obra totalizará 15 nuevas cuadras de asfalto y cordón cuneta. La empresa Oscar Miano Construcciones es la que está adjudicada para la construcción de cordón cuneta y también por administración municipal el asfaltado de cada una de esas calles. Bueno, ha llovido en este fin de semana, esto va a lentificar por unos días hasta que se seque el terreno para proseguir con estas actividades. Lo mismo ocurre con la última cuadra que hay que asfaltar en la calle Moreno hacia Piñero, desde Irigoyen hacia Piñero, bueno, desde Francia hacia Piñero, perdón. Así que estamos trabajando con eso, en pocos días más, cuando mejore el tiempo y seque la base, continuarán estos trabajos para ser finalizados. El domingo próximo pasado, el domingo ayer concretamente, se llevó a cabo un nuevo encuentro del ciclo de conciertos 2016 en el Centro Municipal de Cultura. El Espejo es una agrupación de música contemporánea e instrumental, estuvo presente con un vasto repertorio y bueno, vamos a compartir con todos ustedes uno de los temas clásicos, libertango, autoría del maestro Astor Piazzolla en la versión de esta agrupación que estuvo presente en el ciclo de conciertos llamada El Espejo. 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 ¡Gracias! Música 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 En el marco del convenio Municipalidad Consejo Escolar que destina recursos del Fondo Educativo para Obras de Infraestructura en colegios del Distrito y Equipamiento para Ciencia y Tecnología el Intendente Carlos Puglelli entregó días atrás la suma de 7.500.000 pesos los cuales serán destinados a obras en el Jardín de Infantes número 914 Colegio Primario número 8 de Solís y número 10 de Villarruís y al CEF número 24 Porque la educación de nuestros niños y jóvenes es para nosotros una política de Estado Municipalidad de San Andrés de Giles Intendente Carlos Puglelli Música En las primeras horas de la tarde de este lunes 29 el Intendente Municipal recibió en su despacho a representantes de tres empresas que han sido adjudicadas por ordenanza para ubicarse en el sector industrial planificado Bueno, esas empresas cuyos nombres son Metal Mecánica Romaluz, Agroindustrial Eneica y Metal Mecánica Cubo House van a recibir hoy o recibieron hoy, mejor dicho el acta de posesión de las parcelas que les fueran adjudicado en el sector industrial planificado Esto será muy importante Ustedes saben que por estos días también la empresa de DEN está invirtiendo no está invirtiendo, lo ha hecho el municipio pero la empresa de DEN está llevando a cabo el tendido eléctrico de media tensión que también va a posibilitar energía para estas tres nuevas empresas que se están radicando en el sector industrial planificado El Intendente Municipal, como decía recibió en su despacho a estos empresarios para hacer entrega de los terrenos formalmente Bueno, muy buenos días a todos gracias a los medios por estar presentes hoy vamos a proceder a hacer entrega formal, por medio de un acuerdo y un traspaso ya también en terreno de los lotes en el sector industrial municipal de tres emprendimientos ENEICA, Sociedad Anónima que procesa industrialmente semillas de soja y girasol Cubo House, Sociedad Anónima fabricación de piezas y elementos para la fabricación de acoplados y sin melremolques, entre otras más cosas y Romaluz SRL fabricación de tornillos y remaches de una marca conocida en el rubro que es RERA así que bueno, contentos de nuestra parte de poder llevar adelante este proceso que también un poco se modificó con respecto a anteriores entregas de lotes donde por ahí no se ponía un plazo en este caso lo que vamos a estar firmando es un plazo de un año para la construcción a partir de la entrega formal así lo establecen las ordenanzas que dispusieron la entrega de los lotes y así también lo va a disponer el acta de entrega de posesión así que bueno, con nosotros muy contentos agradecer también la confianza a los que no son de San Andrés de Giles para venir a invertir a nuestra ciudad realmente para nosotros es muy importante el sector industrial es algo que venimos trabajando que se viene trabajando desde hace muchos años y bueno, la posibilidad de concretar que empiecen a construir que empiecen a trabajar realmente para nosotros es fundamental para lo que queremos para nuestra ciudad así que muy contentos por eso con esto estaríamos en 400 metros de media tensión de todo el sector y bueno, puntualmente nuestro apuro era para que precisamente sean ustedes los que por donde están ubicados van a necesitar esa obra y bueno, estamos en estos días ya la empresa terminando y bueno, con muchas otras gestiones ideas para seguir mejorando por supuesto el sector industrial pero esa la vamos a decir en el momento que podamos concretarlo pero sin duda, bueno que para nosotros el sector industrial es un paso muy importante y que ustedes tengan este entusiasmo por comenzar también es muy importante porque bueno, teníamos por ahí muchos o todos casi los periodos cedidos pero ya desde el año pasado habíamos comenzado en un trabajo de ver cuáles de los emprendimientos tenían real interés y en muchos casos bueno, algunos de ellos han desistido por distintas circunstancias obviamente no por mala voluntad sino porque bueno, sus industrias sus trabajos fueron cambiando en el transcurso del tiempo entonces por eso hemos empezado esta por ahí modalidad de dar plazos más cortos de encontrar alguna alternativa que nos permita bueno, que los emprendimientos se desarrollen lo más pronto posible y donde bueno por ahí por las circunstancias o lo que fuere no se pueden desarrollar que se devuelvan los terrenos obviamente para poder reasignar así que bueno muy contentos la verdad con todos hemos empezado conversaciones hace bastante tiempo y bueno este es un poco el principio de ese trabajo en conjunto que hemos tenido esas charlas que hemos tenido para tratar de llegar a este momento señoras y señores de esta manera llegamos al final de una nueva entrega de PIN Programa Informativo Municipal que ponemos en la pantalla de Somos San Andrés de Giles canal local de Cablevisión los días lunes y jueves de cada semana le agradecemos mucho la atención nos vemos en nuestra próxima edición ¡Gracias!